Hola a todos y todas. No hay duda alguna de que el plan de desarrollo del vehículo eléctrico está en plena expansión, generando un gran crecimiento en la fabricación e instalación de puntos de recarga. Por tanto, es obvio que cuanto mayor número de vehículos eléctricos, mayor número de puntos de recarga serán necesarios. Ante esta situación, no podemos perder de vista que el gran despliegue de este tipo de instalaciones generará situaciones en las que el personal técnico no esté especializado o familiarizado sobre los peligros de no proteger adecuadamente el punto de recarga, de posibles defectos o fugas de corriente. En consecuencia, los fabricantes e instaladores de puntos de recarga tenemos la obligación de garantizar la máxima seguridad ante cualquier situación que pueda provocar un peligro. Por ello, os lanzo la siguiente pregunta. ¿Sabéis qué tipo de protección diferencial es la más adecuada para este tipo de instalaciones? Soy Rubén Franco, Product Manager del Área de Calidad de Red de Circutor y hoy quiero ayudaros a descubrir cómo elegir el dispositivo de protección diferencial más adecuado para una instalación de cargador de vehículo eléctrico. Para ello, utilizaré algunas de las preguntas que se nos pueden presentar ante la elección de este tipo de dispositivos, describiendo tanto los requisitos normativos como los tipos de protección adecuados y los pros y contras de cada uno de ellos. Empezamos con una pregunta básica. ¿Qué tipo de diferencial permite la normativa actual? En este punto, dejarme diferenciar entre las directrices de ámbito nacional y las europeas o internacionales. Actualmente, a nivel nacional, aquí en España, la Instrucción Técnica Complementaria ITC52 prescribe que el tipo de diferencial a instalar en un punto de recarga puede ser de tipo A. Sin embargo, esta misma se encuentra en un proceso de modificación, donde ya en noviembre del 2017 se publicó una nueva guía de aplicación donde se prescribe el uso de diferenciales tipo B o tipo A que asegure la desconexión de la alimentación en caso de corrientes superiores a 6 miliamperios en continuo. En adelante, a estos últimos los llamaremos tipo A6 milis. Por el contrario, el marco legal europeo internacional, definido en las normativas EN o IEC, declaran la instalación de estos diferenciales tipo B o tipo A6 milis como de obligado cumplimiento. Por ello, es cuestión de que en poco tiempo la actual guía de aplicación de la ITC52 pase a vigor y, por tanto, un diferencial tipo A ya no sea suficiente. ¿Por qué entonces un diferencial tipo A no es suficiente para una adecuada protección? Bien, debemos tener en cuenta que un diferencial tipo A está preparado para protegernos ante corrientes senoidales y pulsantes sortificadas pero con una componente en continuo de máximo 6 miliamperios. Por tanto, cualquier corriente continua por encima de estos 6 miliamperios provocaría un comportamiento anómalo del mismo, pudiendo provocar disparos intempestivos en el mejor de los casos o quedarse en un estado inoperativo o cegado, generando un gran riesgo al no disparar ante una fuga real, perdiendo la protección tanto de las personas como de los equipos conectados. Esto es importante tenerlo muy en cuenta, ya que como podéis ver en este esquema simplificado, del proceso de carga de un vehículo eléctrico pueden presentarse defectos en corriente continua, dado que existen convertidores de alterna continua para poder recargar la batería del vehículo. Pero entonces, ¿cuándo debemos instalar un tipo B o un tipo A6 milis? Básicamente, dependerá de dos aspectos a valorar. Si el punto de conexión del cargador de vehículo eléctrico se conecta aguas abajo de alguna protección diferencial ya existente en la instalación, el diferencial a instalar deberá mantener el mismo tipo para asegurar la correcta selectividad vertical. Pongo un ejemplo. Si venimos de una protección tipo A a pie de carga, el diferencial de aguas arriba deberá ser del mismo tipo o superior, pero nunca inferior. Por tanto, en estos casos, la opción del tipo A6 milis encaja a la perfección, ya que nos permitirá preservar el diferencial aguas arriba y, en consecuencia, no tener que realizar ningún cambio sobre la instalación ya existente, evitando sobrecostes. Sin embargo, si la instalación del cargador de vehículo eléctrico se acomete sobre una línea directamente dedicada, al no encontrarse ningún diferencial existente, la opción del tipo B garantizará la correcta protección sin problemas de selectividad, disparando únicamente cuando se exceda la corriente nominal del diferencial, evitando posibles disparos intempestivos con bajas corrientes de fuga en continuo. Otro aspecto que definirá qué tipo de diferencial instalar vendrá dado por las ordenancias particulares del país de origen de la instalación, como puede ser Alemania, Suiza o Bélgica, que obligan del uso del tipo B. ¿Qué soluciones ofrecemos como fabricantes para este tipo de instalaciones? Quiero aprovechar la ocasión para informaros que en Circutor hemos lanzado la más completa gama de dispositivos de protección diferencial dedicada específicamente a proteger adecuadamente cualquier cargador de vehículo eléctrico. El primer dispositivo es el IDA EV. Se trata de un interruptor diferencial directo tipo A6 milis, cubriendo una corriente nominal para cargadores de hasta 63 amperios. Con este dispositivo, además de proteger adecuadamente el cargador de vehículo eléctrico, evitaremos el reemplazo de los diferenciales instalados aguas arriba, manteniendo una selectividad vertical correcta. Por otro lado, para la protección tipo B, disponemos del interruptor diferencial IDB4, que garantiza la protección más completa en aquellas instalaciones donde se exija el diferencial tipo B. Pero definitivamente, dentro de un sector como es la movilidad eléctrica, no nos podemos conformar únicamente con garantizar una adecuada protección diferencial. No podría imaginarme que el servicio de un punto de recarga para vehículo eléctrico quedara inoperativo por posibles disparos del diferencial. Para ello, con el fin de garantizar la continuidad de suministro, a los diferenciales anteriormente comentados, les hemos dotado de un sistema de reconexión automática, de dimensiones muy reducidas, tan solo un módulo más, creando la nueva gama REC4-EV y REC-B-EV. Estos dispositivos disponen de un sistema para reconectar el suministro sin necesidad de acceder al interruptor, ya que el sistema de reconexión permite al usuario rearmarlo sin acceder al punto de recarga. La movilidad eléctrica está siendo una apuesta segura, donde su gran crecimiento está requiriendo del uso de dispositivos especialmente dedicados, que aseguren tanto la protección de las personas como que garantice un óptimo servicio. Para finalizar, solo me queda agradeceros toda vuestra atención y tiempo que me habéis dedicado, así como animaros a que apostéis por una protección diferencial en vuestras instalaciones de equipos para la recarga de vehículo eléctrico. Gracias y hasta pronto.